Con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras diputadas y mis compañeros diputados, de quienes hoy nos acompañan en este recinto legislativo, con un saludo al maestro Rodrigo Alcázar, director de Inmovecro, y a quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Desde el 2020, nuestra Constitución Federal reconoce el derecho a la movilidad como un derecho humano y como tal, pues es la obligación de todas las autoridades promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizar su ejercicio en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. En Quintana Roo, el derecho a la movilidad ya había sido reconocido en el 2018, con la expedición de la actual ley de movilidad por la decimoquinta legislatura del Estado. Sin embargo, en ese entonces, el ejercicio del derecho a la movilidad no fue plenamente garantizado, al no regularse como debiera, las diversas alternativas de movilidad y su interacción con los demás servicios de transporte dentro del conjunto de modalidades que comprende este concepto. No obstante que, también desde ese entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había definido criterios claros de justicia sobre esta interacción. Al resolver las acciones de inconstitucionalidad 63-2016 y 13 del 2017. Desde ese entonces y en los tres años siguientes, el parque vehicular de nuestro Estado, Quintana Roo, tuvo un incremento de más de 115% con una tendencia porcentual similar a cada uno de los 11 municipios. Con ello, sin duda, aumentaron los niveles de contaminación ambiental, los congestionamientos viales, los tiempos de desplazamiento y el impacto de la economía familiar, cuya reducción precisamente es uno de los objetivos fundamentales de la regulación de la movilidad, que de manera puntual atiende la iniciativa que hoy estamos a punto de votar o de someter a votación esta iniciativa. Conforme a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI 2021, el 70.2% de la población se siente insegura en el transporte público, 7 de cada 10 asaltos se registran de forma violenta en el transporte público. De los 9 mil asaltos con violencia en todo el país en el 2021, el 70% ocurrió en transporte público a nivel nacional. El robo o asalto en calle o en transporte público es el tercer delito más frecuente y lo antecede el fraude y la extorsión. Por ello, la protección de la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos a través de la generación de sistemas de movilidad seguros es otro de los objetivos prioritarios de las reformas que hoy se deliberan en este pleno legislativo. Estamos hablando de aumentar el número de opciones de transporte para que las niñas, los niños, los jóvenes puedan asistir a sus escuelas en transportes seguros, para que las mujeres y las adolescentes puedan vivir una vida libre de violencia incluso en el transporte que se utilicen, para que los jóvenes y adultos puedan trasladarse a sus centros laborales y regresar a casa sintiéndose seguros. Una regulación responsable del servicio y modos de transporte como propone la iniciativa y hoy el dictamen que estamos en unos momentos a punto de someter a consideración de este pleno legislativo y que viene de la presentación de nuestra gobernadora, la licenciada Mara Lezama, contribuirá sin duda a lograr ciudades y comunidades más amigables para los peatones, para que puedan ejercer su derecho a la movilidad independientemente de su condición y en igualdad de oportunidades. Por ello, estoy convencida de que una regulación responsable del servicio y modos de transporte, garantista del derecho a la movilidad como el derecho humano, como lo que hoy analizamos, sólo puede ser el resultado del amplio consenso construido en las mesas de trabajo y espacios de diálogo e intercambio de opiniones y propuestas que la precedieron, de la cual me honro en haber participado en esas mesas de trabajo. Es por eso que mi voto será a favor de la iniciativa presentada por la licenciada Mara Lezama, gobernadora de este estado. Es por eso que mi voto será a favor de los consensos previamente construidos, que será a favor del trabajo desarrollado por la comisión de movilidad que preside mi compañero diputado José María Chacón Chablé, porque mi voto será a favor de quienes suman para construir un mejor Quintana Roo. Es cuanto.